¡Oh my god! Dejo que la gente tenga sus opiniones Cuando alguien tiene una opinión muy fuerte Y no estoy de acuerdo Simplemente me chupa un huevo Y si es una opinión respetable Mejor, dejo que la tenga Porque me parece bien que haya varios puntos de vista Pero hay gente que sostiene Casi como si fuese una puta ley Que si vos pagás la comida al salir La persona en cuestión con la que salís Tiene que sí o sí tener relaciones sexuales con vos el primer día No tiene mucho sentido para mí Porque estás yendo con una prostituta O estás yendo a conocerte con otra persona ¿Entendés a lo que voy? ¿Cómo mierda tiene sentido ese sistema? No lo entiendo Ahora, no estoy criticando que en la primera cita Se pueda tener sexo Porque me parece más que bien Si las dos personas así lo quieren Me parece bárbaro Pero me parece horrible La presión de como diciendo Yo pagué la cena Vamos a coger, ¿no? Eso me parece horrible Me parece horrible mal Y vi muchísima gente discutiendo sobre esto Muchísima A lo largo de los años Como diciendo No, no Si pagás la cena Claramente Tiene que pintar un garche Y es como que ¿Por qué? Entonces estás yendo de putas No estás yendo a comer con una persona para conocerla Otra cosa que es igual de Siento que es No, no De hecho esto siento que es más exagerado todavía Si o si tiene que pagar todo el hombre ¿Por qué? No entiendo eso tampoco Mirá, no tengo problema yo Supongamos que la mujer no tiene trabajo Y vos estás en condiciones de pagar una cena y demás Pero si sos un chabón que tiene un trabajo promedio Tranqui O inclusive estás desempleado Y sacás plata de ahorros para salir No veo ningún problema de que el chabón diga Pagamos mitad y mitad Estamos saliendo los dos Pagamos mitad y mitad las cuentas Eso yo tampoco lo entiendo Son dos cosas muy como prejuiciosas En cuanto al entablar una relación Que me parece que sigue seteando Digamos Esos predeterminados De la mujer es esto El hombre es esto La mujer hace esto El hombre hace esto Es como Siento que es hora de romper finalmente eso Como si yo arco la cena Me entrega 100% el orto Y la mina No, no Si él tiene que 100% pagar la cena Porque si no es un perdedor de mierda Y no es un Y es como Wow, boludo Cuánto quilombo, boludo En algo en donde simplemente debería ser Una situación para disfrutar Nada más Como sociabilizar ¿Entendés? Tipo pasar un buen rato juntos Y nada más O sea, me parece súper extraño, boludo Claro, estereotipos Exactamente Pagar 50-50 Me parece espectacular Ahora Si el chabón está forjado a la antigua Ahí, pum Y siempre le dijeron No Viste que están Esa educación al día de hoy persiste No, la mujer siempre primero No, el hombre siempre paga El hombre siempre trabaja La mujer limpia La mujer cocina Bla, 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 bla Ok, está bien Listo Ahora Si esa situación se da naturalmente Por cuestiones de educación Y de cultura Está bien Me parece bien Ahora Otra cosa Otra cosa Totalmente diferente Es forzar esa situación ¿Me explico? Forzarla En el otro Pero bueno En fin El pago garcho Yo no lo entiendo Y el paga sí o sí El hombre Tampoco lo entiendo Me parece demasiado raro Mi novia siempre me invita a comer Y luego me tengo que entregar Cuando llegamos a casa Help me Qué tipo pelotudo son Gracias por los bits, amigo Pero realmente no veo el problema De si son dos chicos jóvenes Porque generalmente esto pasa Con gente joven, ¿no? Si son dos chicos jóvenes Y claramente están llevando plata De los papás A ver No te hagas el gangster A los 18 años Ni el inversor de criptos Porque no es así Claramente es tu puta mesada Está saliendo porque Tu mamá te lo permite No te lo permite O sea, básicamente Tu mamá te da el dinero Para que lo hagas Claramente podríamos setear un Pagamos los dos Mitá y mitad No necesariamente La chica tiene que ir de gratis Tiene una familia también Y la familia no es que no entiende Qué está pasando La familia entiende Ahora Si el papá de la chica dice No, no, no Si tu novio el primer día No te paga la cena No, no, no sirve No sirve What the fuck Entonces, ¿qué mentalidad Va a tener esa chica? ¿Dónde es? Va a tener prejuicios A la hora de buscar su hombre Después Porque no tiene nada De putamente malo Compartir gastos Yo no tengo ese problema Ninguna mujer Quiere comer conmigo Esos son cosas De gente privilegiada XD O por ahí tenés suerte Otacón Gracias por los bits Amigo Y gracias vos Por los cinco meses De tier 1 Muchas gracias pues Pero estaba diciendo que A la hora de Después buscar una pareja Esta chica va a tener Ese prejuicio en la cabeza De Ah, no, sí Si no pagas Es un perdedor de mierda Y por ahí es un buen pibe ¿Entendés? Que no tiene nada de perdedor Quizás es un pibe lógico Nada más Que no estaría pasando Un buen momento económico O algo así Yo siento que esos Prejuicios de mierda Que te marcan Por tu estado económico Lo que sea Están mal Y lo mismo la chica O sea Imaginate si una chica Que sale Le dice por default Le dice No, no Mirá Cuando se sale con un chico Él te tiene que invitar A comer rico Pero vos Después Tenés que ir y garchar Y es como What? ¿Por qué? 100% no tenés que ir A garchar con nadie Cuando vas a salir a comer A conocerte con alguien Si estás haciendo algo Tan inocente Como conocerte con una persona Te puede tomar Todas las fucking citas Que necesite del mundo Hasta tener relaciones sexuales Con una persona Es hasta que te sientas cómodo Punto Si pinta, pinta No entiendo por qué Mierda estarías forzado A tener relaciones En tu primer En tu primer cita Me parece una puta locura eso Para eso que el chabón En vez de ir a una cita Vaya y se pague una puta Boludo Fue Ahora De nuevo Si en el primer día De la cita Pintó tener relaciones Me parece perfecto O sea Si el primer día Cliquearon Se calentaron Y tienen ganas De romperse el culo Y la verga Uno con el otro Go for it ¿Entendés? Tipo, háganlo Pero El prejuicio ¿Viste? La obligación Como el pensar De sí, sí Sí o sí Tiene que pasar esto Es como Nah No da Para mí Si sales a comer Con alguien Tranquilamente Puedes decir Bueno, vamos a pagar La cuenta Pum Ahí Fijate la reacción Porque si pone cara Como diciendo Oh, shit Sos una mierda Este po Bueno, listo Entonces probablemente Esa persona no vale la pena O sea, ¿por qué mierda No pagarían la cuenta Entre dos? No entiendo, ¿entendés? Y lo mismo Si el chabón te dice Bueno Ya estamos llenitos, ¿no? Vamos para el telón Te hace así O te dice Vamos al auto Vamos atrás En la parte del auto Vamos a escuchar Un poquito de música Tampoco vale la pena ¿Entendés? Si vos no te sentís así Y el chabón Estaba medio ahí Ya toqueteando la concha Y está mal ¿El telo quién lo paga? Claramente entre dos También, boludo Si es una experiencia juntos Si tenés hambre Y querés una milanesa Y decís Quiero comprar algo safe Comprás una milanesa de pollo Y lo haces Es muy raro Que una milanesa de pollo Esté horrible Si querés una milanesa de carne Y la vas a comprar hecha Te la jugás A un porcentaje muy alto De que tenga nervios Y pelotudeces así la carne La milanesa de carne La tenés que hacer vos sí o sí O comprarla en una carnicería En donde sepas Que la hagan bien bien Que la caen bien a palo La carne La de carne Le gana 100% la de pollo En mi opinión Es mucho mejor Pero tiene que estar Perfectamente hecha Para que sea disfrutable Porque si vos estás comiendo Una milanesa No hay nada más horrible Que quedarte masticando Cinco horas O tirando aparte Viste Ir sacándolo Es una cagada Hablando de carne Y yo acá comiendo pizza de ayer La puta madre Está bien, boludo ¿Qué tiene? Muy rica la pizza de ayer Pizza de ayer con café Uff No, mate no Café Fuck mate Fuck your mate ¿Escuchaste? Vos y todos los argentinos No, se recha acá De broma ¿Qué es? ¿Qué es? ¿De repente? Tu madre aguanta el chai Pues Se habla en ruso El mate Mira, no tengo nada Contra el mate Voy a ser sincero No tengo nada contra el mate El mate me hace cagarme encima Y no me parece tan top tier Punto Por ejemplo Si voy a comprar mate con té El té le gana 250.000% Literal Le gana mínimo Cuatro veces Al mate Mucho mejor sabor Mucho Mejor manera de consumo Me parece Mucha mejor manera de consumirlo Es simplemente superior Matecito con peso frío Es lo mejor del mundo Yo respeto sus opiniones chicos Yo realmente respeto sus opiniones Pero es que el té Es simplemente superior El mate es como Es como el hijo del té O sea Es la manera inferior De tomarlo Compartís saliva Con otros Tenés que estar cebándolo A cada rato La hierba La hierba va perdiendo sabor Nah Café igual es top tier El café está bueno Pero no tomo mucho café yo Porque está bueno el café Está bueno Es rico Wow El mate en Rusia En Rusia es todo té Té, té y solo té Desde siempre Por eso que me gusta tanto el té A mí Por eso yo no me meto con ustedes Cuando dicen que les gusta el mate O sea está bien Entiendo los fans que son del mate A mí por ejemplo Las cosas que me chocaron del mate Al inicio Cuando llegué a Argentina Fue que Lo poco higiénico que es Primero que nada Mantenerlo ahí Todo el día Tirado Ahí donde sea Ahí Toda la hierba La mosca volando Cagándote la hierba Eso me chocó a mí Después el hecho De cómo lo compartían ahí Tipo Porque fui a un parque Una vez Cuando estaba yendo al colegio Y había una fila Había un círculo De como Veinte personas Y estaban todos Tomando el mismo mate Se lo pasaban en círculo Y cuando yo me senté ahí Me lo giraron a mí Y me agarró un ataque amigo No sabía qué mierda hacer Yo tenía no sé Diez años Me quedé tipo Qué mierda hago Acabo de ver Cómo un nene Hizo así con el mate Hizo Y después me lo pasaron a mí Y me quedé mirando la bombilla Y había un pedazo Un pedazo de galletita amigo Ahí había Había un pedazo de galletita En la puta bombilla amigo Estaba ahí Ay Dios Qué feo era boludo Y estaba la La baba ahí boludo Fuck Oh my god Y me lo pasaron Y me quedé Opa que viejo sabroso Me quedé mal No sabía qué hacer O sea sentía que le iba a faltar Respeto a todo Si no me tomaba Estaba feo feo boludo Oh fuck Me agarran arcadas De suelo pensar en eso boludo Oh shit boludo Pará pará Tengo que parar de pensar en eso Entonces agarré Y lo giré Dije no 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 quiero No quiero Y lo giré así Y una vieja agarró Se lo tomó así con unas ganas Y fue tipo Donde mierda me metí boludo No sabía qué hacer boludo Te juro por Dios chabón No sabía qué mierda hacer ese día boludo Me dan escalofríos No no Bueno Por eso digo Me parecía súper raro Cómo compartían tanto el mate Siendo que es Re poco higiénico Básicamente chupar del mismo Recipiente una y otra vez Uno de chico digamos Aprende digamos No tomar del pico Bla 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 No compartir el vaso Por si Pepe está enfermo Etcétera etcétera Y después ves Argentina Entrás y es tipo Te quedas como Ok Eso fue lo que más me chocó Del mate al principio Y Y de por sí No tenía muchas ganas De tomar mate ahí Me están dando ganas De beber mate Con tropezones de galleta Qué asco boludo En fin Entonces Al ser una persona Que estaba acostumbrada A tomar su propio té Digamos Durante toda mi vida Porque en Rusia hace frío Entonces en invierno Se toma mucho té Los viejos se juntan A tomar vodka Las viejas se juntan A tomar el té Entonces Yo llegué Era un fanático del té Cuando vi el mate Me traumé Y cuando probé el sabor Voy a ser sincero acá Me pareció muy fuerte O sea Obviamente depende de la hierba Depende de cómo lo querés Etcétera Y me parece muy quilombo El proceso del mate Cebarlo Mantenerlo Tirar más azúcar Sacar azúcar Bla 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 Entonces bueno Sumado todo eso Llegué a la conclusión De que no me gusta el mate Y de que nunca voy a tomar mate Hasta hace poco Que había empezado a tomar mate Con nadie Por primera vez en mi vida Yo estaba tomando mate Pero Pum ¿Qué pasa? Tomo mate el primer día Pasan 15-20 minutos Toc 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 Tocan la puerta ¿Quién es? El sorete 20 kilos de caca amigo No puedo parar de cagar Literalmente Me cago encima Me cago la vida Digo Qué raro Mierda Qué onda Ok Segundo día de mate Pasan 10-15 minutos Toc 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 Otra vez Caca Pum A cagar de nuevo Y otra vez Y a cagar de nuevo Y a cagar de nuevo Y llega el punto En el cual Si tomo dos veces mate En el día Cago dos veces ¿Entendés? Pasándose la jeringa En los parques de Argentina No amigo Re turbio What the fuck Entonces Llegué a la conclusión Entre que Uno No es mi preferencia de fusión Porque prefiero el té Claramente Y dos Es inconveniente Y tres Me haces cagarme encima Dije Bueno Si si Listo El mate no es para mí Le di la oportunidad 20 años después De haber llegado a Argentina Pero no es lo mío el mate O sea no es lo mío Punto Así que bueno Si esa es mi historia con el mate Gente espero que les haya gustado Pero no hay más No hay más Eso es todo amigos Eso es todo amigos Si el primer día se impacta Arrancas con una paja A las 8 de la mañana Te levantás y aprovechás La parada Verga boludo A las 8 de la mañana Chau Chau